En el año 1989 fue a la casa de Isabel, Isabel era una ancianita sin cultivo, es de cariño, es de cariño, y dice que, pero primero hay que leer completamente el capítulo 1, al principio dice que había un anciano que tenía turno de un año para entrar al templo, ¿sabían ustedes que los sacerdotes para entrar al templo pasaban por un proceso de purificación de un año? Y cuando entraba en el templo le ponían una soga con una campaña, si entraba impuro al templo quedaba postrado, muerto a los pies de la tabla de la ley, del tabernáculo o del cenáculo, ¿por qué? Porque ningún hombre puede entrar impuro ante nosotros cuando entramos al templo, ¿sabes por qué no hemos muerto nosotros? Porque Dios mostró su misericordia, porque Cristo lo mostró, lo manifestó cuando se consumó el dolor del pecado en el madero Padre, todo se ha cumplido, el avance de la aleluya. Una pregunta, ¿me están entendiendo? Que rápido me pasó el tiempo, gloria a Dios, ni que fuera concedor el mismo aquel, pero en 10 minutos agárrame con la guitarra como hago en un freno, gloria a Dios. Pero Dios mire en un instante, es muy sacralante, pero voy a decir algo, el testimonio más grande me sucedió esta noche aquí, que me encontré con gente de fe, alabados en todos en el cielo. Ezequiel 36, vuelvo con María, dice que el ángel le dijo a Zacarías, tu hijo será lleno del Espíritu Santo desde antes. Mira como Dios trabaja, hermano, Dios trabaja perfecto, Dios no trabaja medias. Salmo 138, dice que en el versículo 8, Dios no deja a medias lo que Él dice entre ustedes, lo que Él inició lo llevará a feliz término, alabados en Dios. De repente llega Isabel, están estando en el sexto mes, y le dice el ángel a María, el Espíritu Santo, llena a Él de gracia, el poder de Dios Altísimo. Y María salió a prisa, dicen que salió presurosamente. Y María corría el riesgo de ser apedreada, pero María no le teme a lo que puede hacer el hombre, porque con ella está el poder de los almas, alabados en el nombre, padroso del Señor. Y María cae a los pies de Dios, es que la clama del Señor haga sin mí según tu palabra, y hoy es un día glorioso, porque hoy celebramos la Virgen de Fátima, bendito sea el nombre del Señor. La que aplastó la cabeza al diablo, y cuando llegó María, ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mí, Señor? Seguido, escuchando, saludo, el digno salto de gozo, alabado sea, el nombre del Señor, el católico ungido, el católico empapado de la acción del Espíritu Santo. A los que hay tristeza, viene la alegría del Espíritu, alabados en Dios. Termino con este texto bíblico. Le voy a decir cuándo Dios tocó mi vida y cómo lo hizo. Si no termino el testimonio completo, yo traje unas 30, 40 copias del CD, del testimonio. Yo he predicado durante 19 años, he grabado el testimonio en televisión y en muchos lugares. Levanten la mano a los que conocemos al Padre Chelo, de la República Dominicana. Se van a impactar ahorita. No me apito a la voz de María. Por favor, levanten la mano a los que conocemos al Padre Chelo. Si piden permiso, no me piden cinco minutos más. Con el permiso del Padre. Yo creo que le puse un fuerte aplauso al Padre. La palabra de Dios aquí nos dice con claridad, con exactitud, lo que va a producir el Espíritu de nosotros en esta noche. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, le daré un corazón nuevo, infundiré en usted mi espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un nuevo corazón. Palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor que va a hacer en esta noche? Yo vengo de República Dominicana, pero estoy residiendo en México y ahora me han mandado de misión acá a Estados Unidos. Nosotros somos como el viento. Sentimos el sombra de Dios, pero no sabemos dónde vamos. San Juan 3.9. Hay mucha gente que quiere mover a Dios. No, hay que dejarse mover por Dios. Hay que dejarse mover por Dios porque hay desgracia cuando desnumbramos a Dios. Dios, Jonás, desobedeció a Dios y la desobediencia me llevó, hermano, a estar tres días en el pez. Dicen que una ballena, pero yo no la vi. Pero sí se describe, porque ¿qué hombre va a caber un pez pequeño? Yo vengo de una familia muy pobre. Mi familia no conoce a Dios. Mi padre y mi madre no tienen conocimiento de fe. Viven en conflicto. Cuando yo estaba en el miedo de mi madre a los cuatro meses, mi papá era alcohólico, golpeaba el miedo de mi mamá, no deseando. Fui creciendo en ese atropeño, en ese deseo de no nacimiento. A los seis meses mi mamá fue con una curandera. La curandera le consultó y le dijo, va a volte a ese niño, tú me estés detente. Mi mamá intentó tres veces, a los seis meses, va a voltearlo. A los seis meses y tres semanas fui a parar al hospital. Mi bisabuela me despreció del cordón umbilical. Y le puso a mi madre un niño de libre y falta. El médico cuando me vio le dijo, mi mamá le doy 24 horas de vida a ese niño. Y ese niño es un hombre que está hablando del poder del Espíritu Santo. Alabado a Dios. Aleluya. Fue pasando el tiempo. Viviendo en un hogar, no había maltrato, malas palabras, castigo. Por todo lo castigado. No conocimos libertad en nuestra infancia, en nuestra niñez. A los nueve años, yo no me educaba, la vi con sus cargos, los gritos. Pensaba que era fuera de la casa. Los gritos eran en mi propia casa. Dormía con mi hermano mayor, pero yo dormía con temor, porque vivía en pánico. Por todas las escenas dolorosas que vivimos en la familia. Me levanto bien, desesperado y voy a la habitación de mis padres. A decirles que alguien está gritando ahí afuera, cuanto mejor escena es mi padre, colocando a mi madre. Y a mis nueve años, miré a mi padre con odio. Y le dije, bueno, yo si no, me te voy a matar. Fui creciendo con ese resentimiento. A los once años, el golpe fue fatal. Estudiando en un colegio católico, cuatro hombres mataron desde esa casa del colegio. Me llevaron a una casa abandonada. Me ventaron mi rostro, mataron mis manos, me desnudaron. Y fui violado por cuatro de mis mejores amigas. Me dejaron un pozo de sangre, inconsciente, amenazado. Y a mis doce años, miré por primera vez al cielo. Y le dije a Dios lo que dijo, jode, en el capítulo 3, versículo 3. Maldito el día en el que nací. Quítame la vida, ¿por qué tengo yo que sufrir de alcohol? A mis doce años, no fui a las calles a las pandillas a consumir droga. A los doce años, el alcohol se hizo cuello de mi dolor. A los trece años, la marihuana. Dure quince años consumiendo alcohol, sentimiento de drogas. Ya no solamente consumía la droga, solo que también la distribuía para dañar a otros jóvenes. Una persona está llena de odio, envenena a los demás. Pero pasó el tiempo, en ese proceso de dolor, de maltrato. En ese proceso de oscuridad. En ese proceso en el cual mi corazón estaba agrietado como una piedra. Se va a cumplir la palabra en un día específico. Porque las cosas no suceden al tiempo del hombre, suceden al tiempo de Dios. Y recuerdo lo que dice Lucas 21, 33. El cien de la tierra dejará de existir. Pero la palabra de Dios no pasará, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé la herida, el dolor que traiga aquí en esta noche. Pero tienen el acceso a decirle a Dios, aquí está mi corazón herido, transformado, sánado, prestado, y ver a mi pasado. Mucha gente vive atrofiada, mucha gente vive desanimada, depresiva, por recuerdos del pasado. Isaías 43, 18. Ya no vivas recordando el pasado. Porque es hoy que yo quiero hacer algo nuevo, dice el Señor de Lucha. Dios me tocó a mis 25 años. En el año 1994 salí huyendo de mi pueblo por haber hecho un desastre en mi pueblo. Me fui a Santo Domingo y allí me encontré un grupo de narcos. Comenzé a trabajar con ellos. Me preparaban para venir a trabajar a Filadelfia a controlar un tipo de mantel. En el año 1997 se empezó a dar una persecución. Cuatro pecadores, amigos, mueren y yo me voy a mi pueblo con tu y a esconderte. Me fui a vender droga. Pero en esos tres años que yo les ayudo en mi pueblo, Dios mandó a un sacerdote y papá con el Espíritu Santo al Padre Echel. Comenzó este hombre a cerrar los puntos de droga, a cerrar los cabarets en la discoteca. Y toda la familia se estaba en ropa reconciliando. La juventud no estaba en las calles. El pueblo se veía solitario. Las iglesias llenas, abarrotadas. Fue el mal de miércoles 27 de marzo, llegando a San Francisco de Macorís, intoxicado con caída tras de marihuana. Salí de mi casa a vender droga, una juventud en mi cintura. Cuando llegué al parque a vender la droga no encontré a nadie. Y cuando tengo que irme a la discoteca tengo que pasar frente a la iglesia que está en mi pueblo. La inmaculada Concepción. Cuando voy pasando en mi pasola se me apagó frente a frente a la iglesia. Cuando se apaga yo me enfado, me enojo, porque estaba bajo abuso de droga mental y emocionalmente. Y cuando miro hacia adentro había 500 jóvenes en los que compraban la droga que yo distribuía. Y el diablo me dijo, Wilson, si quiere que los jóvenes vuelvan a las calles, toman las pistolas y entré a la iglesia y mandé al padre Chérez. Agarré las pistolas y entré a la iglesia y le tuve nueve bancas. Levanté a mi madre y dije, padrecito, despídete por yo este padre. Levanté a mi madre y cuando fui a disparar al padre Chérez, detrás de él estaba el sagrado y como está detrás de mí. Y cuando fui a disparar detrás del padre Chérez, vi un rayo de luz tan poderoso. Drogadictos caen. Caí del suelo, me estaba dando taquicardia, pensaba que era efecto de la droga, pero era el amor de Dios, era el Espíritu Santo que estaba trabajando, era el Señor que estaba haciendo su obra. Y cuando yo estaba ahí en el suelo abatido, no sabía que Dios me amaba, no sabía que Él me daba una oportunidad y tuve que aprovechar al máximo esa noche. Y estando ahí abatido, dice el padre Chérez, no voy a predicar yo esta noche. Va a predicar un hombre que Dios transformó y puso a papá Martín, un Señor Mayor, y dio su testimonio. Cuando él le hace su testimonio, yo me levanté en los radios y le dije, si tú me hiciste con él, ¿por qué no lo haces conmigo? Desafía a Dios esa noche. Y cuando lo desafía, yo digo, ¿por qué no me cambia? No quiero más droga en mi vida. El padre Chérez se levantó y agarró el micrófono y le dijo, si alguno quiere un cambio en su vida, venga a la confesión. 27 años sin confesar mis pecados. Y aquel hombre que yo iba a quitarle la vida, Dios me dio vida a través de él. Por eso yo amo a la iglesia, y respeto y honro al sacerdote. Alabado sea Jesucristo. El que no tiene comunión con su párroco, termina protestante. Porque aunque el sacerdote sea autoritario, pero es Dios que habla a través de él. Para probar nuestra humildad. Porque mucha gente es soberbia. Gloria a Dios que el Pablo viene a gente soberbia en su parroquia. ¿Verdad que no son de aquí ustedes, vienen de otra parte? Igual que yo. Y termino con esto. Yo quiero que hoy tú hagas una oración por ti. Que lo que están viendo en esta grabación, la migoren por su necesidad, por ese dolor. Hoy es un día especial. Fira por la intercesión de la llena del Espíritu Santo. Que Jesús pueda tener acceso a ese dolor. Yo le abrí mi corazón al Señor. Yo caí a los pies de aquel hombre. Cuando por primera vez decidí confesar mis pecados, me pido la revista, la película de toda mi vida, desde pequeño. Cuando terminé la confesión, las manos de ese santo hombre de Dios se extendieron sobre aquel pecador. Y me dijo, hijo, vete y no vuelvas a pecar. Tus pecados no han sido perdonados. Hace 19 años aquí estoy dando testimonio del poder, de la misericordia del Señor Jesucristo. Adelante Señor de la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.